Sea la curva C, X igual a 2Y al cuadrado más 7Y menos 5, calcular el diferencial DC. En este caso es mucho más fácil calcular la derivada de X con respecto de Y, pues la variable X está despejada. La derivada de X con respecto de Y es 4Y más 7, 2 por 2 es 4Y, la derivada de 7Y es 7 y la derivada de menos 5 es 0. Dado que es mucho más fácil encontrar la derivada de X con respecto de Y, conviene utilizar esta otra expresión del diferencial DC. En lugar de la derivada de X con respecto de Y, se anota 4Y más 7. Aplicando productos notables, se tiene el primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. El diferencial DC será igual a la raíz cuadrada de 16Y al cuadrado más 56Y más 50 por el segundo término al cuadrado. Ahora practique, encuentre el diferencial DC en los siguientes ejercicios. Aquí están las respuestas. Gracias. 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 Gracias.